No es serioso, pues bienvenido a los independientes, como dicen en el viejo, en la lucha libre se lo bautizo, pero no se raja. No, mira, este es el plan de cada ocho días. Lo he repetido, tengo de carrera 31 años y antes de entrar al Consejo Comunidad de Bicholobre estuve 10 años con Bicholobre independiente. Esto no lo desconozco. Para mí esto, esto a mí me motiva, a mí me gusta esto. Yo siempre he sido luchador duro y hoy lo demostré que no vengo a ser payasada, sino vengo a luchar lo que es la verdadera lucha libre. Vienes a enfrentar a las nuevas generaciones y ¿por qué no? A la gente ya se ve que eres entrón y por supuesto, al lado de tus hijos, pues puedes hacer cosas grandes. Mira, estamos preparados y mis hijos están preparados para cosas grandes. De ellos no puedo hablar porque no sé si tú pertenecen a la empresa, no lo sé. Pero yo ya soy independiente y me estoy entregando al ser un ciudadano. ¿Cómo estás viviendo esta nueva etapa, esta nueva aventura? Muy feliz y muy contento porque hoy empiezo mi nueva historia. El público lo ha tomado para bien, te ha apoyado en redes sociales. Mira, me siento muy contento porque tú viste hoy que desde que me presentaron, la gente me aplaudió, me emocionó y eso me motivó para entregarme aún más, con más ganas. Un luchador que entró, que merece estar en lugares estelares, por eso saliste y estás buscando en busca de rivales. Lo acabo de demostrar que el rey de yogur está hecho para cosas grandes, ustedes lo acaban de ver. Y eso puede ver, la entrega de la que vienes y lo que la gente va a presenciar con lo que me he presentado. Donde quiera que me vean es lo que van a ver, 100% entrega y dedicación, como siempre lo he hecho, un luchador 100% profesional. Muchas gracias. Sobresaña, apago con los que eres sopa.